Eso. Ya saludo, ya saludo a dos amigos de esta casa, a dos amigos que están dispuestos a hablar sin censura. Primero saludo a Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de Actualidad RT. Gracias Manuel por tu paciencia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias Manuel. Ya llegó también nuestro amigo, periodista y politólogo Jorge Armando Rocha. Querido Jorge Armando, un abrazote. Estimados, fuerte abrazo, gracias por la confianza, aquí estamos, con mucho gusto. Gran día. A ver, denme su opinión sobre la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que Electra pague al SAT dos mil seiscientos treinta y seis millones de pesos que debe desde el dos mil seis. Ya salió el magnate Ricardo Salinas Pliego a tirarse al suelo y a quejarse lo de nunca. Hizo un video desde su gran oficina, lujosa oficina, que la publican en redes y en espacios de TV Azteca. Manuel, pues no fue un muy buen día que digamos para Ricardo Salinas Pliego ayer, ¿eh? No, pues primero lo bloquean de Twitter por Soez y después llega este revés en la Suprema Corte, ¿no? Es increíble cómo un personaje como Salinas Pliego, que tiene aspiraciones políticas muy claras, ahora que está tratando de emular a personajes como Donald Trump, pues sale a través de su medio propagandístico, que es Televisión Azteca, a tratar de golpear o de criticar a la decisión de la Suprema Corte, cuando pues eso es muy elemental, ¿no? O sea, que las empresas tienen que pagar impuestos. O sea, una tarea tan fundamental que ahora este personaje, Ricardo Salinas Pliego, quiere evadir a toda costa y que no es menor la cantidad de impuestos que deben muchas de sus empresas, no solo Grupo Electra. Se habla más o menos de que debe 40 mil millones de pesos al SAT. Es decir, pues con esa cantidad de deudas fiscales es entendible que la fortuna de Ricardo Salinas Pliego se haya potencializado en las últimas décadas debido a esta falta de compromiso o esta falta en sus obligaciones fiscales. Entonces, pues en algún momento se le iban a acabar estos privilegios, ¿no? Con todo y que presume ahí tener cierta relación y cercanía con el presidente López Obrador, pues ahorita el revés que le ha dado la Suprema Corte de Justicia, pues no es menor, porque de alguna manera siente un precedente para los otros litigios que tiene con otras de sus empresas que tampoco pagan impuestos, además de Grupo Electra. Entonces creo que pues es una buena medida y una buena señal por parte de la Suprema Corte en este aspecto. Y pues ya que el señor, en vez de andar presumiendo su fortuna y andar levantando la mano para comprar Banamex, mejor que ese dinero lo destine a pagar sus adeudos fiscales, porque ya basta de que los mexicanos tengamos que estarle subsidiando muchos de sus negocios luego de que no están pagando impuestos, además de los malos tratos laborales que tienen, ¿no? Es conocido que la manera en que Grupo Salinas trata a sus empleados con situaciones de precariedad laboral y demás, entonces pues todo mal con este personaje, con esta empresa. Y pues qué bueno, ojalá que sí, después de este fallo de la Suprema Corte, pues no le va a quedar de otra más que pagar impuestos. No veo cómo más pueda tratar de eludir esta situación. Ya era hora, mi querido Jorge Armando Rocha, que la Suprema Corte definiera esto. Y si me permites, le meto jiribilla. Cada quien se alburea como quiere. Dice Ricardo Salinas Pliego, nos acaban de dar un palo sabroso. Ahí sí que, quién sabe, cada quien, mi querido Jorge Armando Rocha. Estimado Vicente, bueno, pues es lo que dice el empresario Ricardo Salinas Pliego. Hay que destacar que es un caso en efecto del sexenio pasado y que, bueno, pues está en su derecho también de defenderse electra y decir no consideramos que debemos esas cantidades. Al final del día hay ya un proceso de definición y el propio presidente López Obrador lo ha dicho. Hoy en día los empresarios tienen que, pues, cooperar con el Estado mexicano. Deben pagar lo justo, ni un peso más, ni un peso menos. Lo que me llama la atención es que este asunto es del sexenio pasado y mientras Peña Nieto sí le condonó impuestos a varias empresas, en este caso no fue la misma situación. Y hay que destacar que Ricardo Salinas Pliego forma parte del consejo asesor del presidente López Obrador. No obstante, no se llegó a una negociación. Y esto es importante. Al final del día van por los caminos de la propia ley y lo que indica la posibilidad de defenderse incluso ante la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que me queda claro es que hay un diferendo y se tendrá que pagar, insisto, lo justo. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Ahí déjenme hacer la acotación de la censura. Yo me opuse abiertamente a la censura que hizo Twitter de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Hoy mismo estoy siendo censurado por parte de Twitter. Ellos colocan en cada video que subo que ese material podría ser sensible, que podría ser dañino a la sociedad. Y creo que Twitter sí tiene una tendencia muy clara para favorecer a ciertos grupos. Quienes hoy están festejando la censura a Ricardo Salinas Pliego en un momento dado podrán ser objetos de censura. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con la censura. En contra de cualquier persona, insisto, me opuse a la censura a Donald Trump. Y bueno, pues estamos hablando de empresas que tienen un switch y de pronto quien es incómodo le apagan la voz. Yo considero que hay otras empresas de bots que están viviendo precisamente alrededor de Twitter, de Facebook y de YouTube y que son toleradas y que además generan campañas de odio. Somos objeto de acoso constantemente y ellas están operando, estas empresas. Sin embargo, habemos blancos identificados. E insisto, hoy festejan algunos, pero cuando les toque la censura, bueno, estamos en Sin Censura. Estimado Vicente, déjame hacer esta acotación y creo que es importante porque cuando convenimos trabajar juntos en este canal y déjame reconocer quién es Vicente Serrano porque cuando empezamos a trabajar hace, pues qué será, ocho meses, yo creo que estuve unos seis meses de forma diaria, de lunes a viernes en Sin Censura, pues Vicente Serrano, como cabeza de este canal, jamás me dijo, jamás me llamó, jamás me mandó un mensaje para decirme, por favor, Jorge Armando, este tema no te metas, este asunto es delicado, con este político no, con este líder social tenemos un acuerdo, jamás hubo un mensaje, una llamada de Vicente Serrano. Entonces, bueno, la verdad es que siempre ha sido fabuloso estar cercano a personas como tú, Vicente, que premian la libertad de expresión y que además la garantizan, como debe ser, porque ya estamos en una sociedad de adultos, en una sociedad avanzada, en una sociedad en la cual la gente debe elegir que sí y que no, tenemos la capacidad de discernir. Nosotros no estamos obligados a seguir a cierta persona en las redes, no estamos obligados a escuchar ciertos canales, pero que la censura no provenga de nosotros mismos. Entonces estamos en Sin Censura y quería hacer esta acotación porque era algo que tenía en la mente, estimado Vicente, y quería expresarlo en algún momento en ese espacio, reconocer que jamás me diste línea cuando estuve encabezando de lunes a viernes el noticiero y eso habla muy bien de ti. Y bueno, me desvío un poco del tema, pero quería hacerlo notar, estimado Vicente. Te agradezco mucho lo que dices, querido Jorge Armando, pero tu trabajo no merece menos que ese respeto. Y voy a invitar a Manuel también para que le entremos porque es un tema polémico y es un tema sabroso. Yo también estoy en contra de la censura. Yo también estoy en contra de lo que ocurrió con Donald Trump. Lo dijimos aquí. De hecho, el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, se expresó en contra de que le hayan cerrado la cuenta a Donald Trump como hoy estoy en contra de que le bajen la cuenta a Salinas Pliego o a otros personajes. Ya los he mencionado. Porque no quiero que me lo hagan a mí. No puedo alegrarme porque se lo hacen a otros. Si se lo hacen a otros que son más poderosos, pues qué podemos esperar los que no tenemos los recursos como Salinas Pliego. Además, para regresar contigo, Manuel, qué bueno que lo apunta Jorge Armando Rocha. Esto habla también bien de la Cuarta Transformación y habla de una independencia de poderes. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga a Salinas Pliego pues me vale gorro si eres asesor del presidente, si formas parte del círculo empresarial, tú tienes que pagar lo que te corresponde. Y eso a mí me hace respirar en esta ocasión tranquilo. Bueno, que no hay distinguos para las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué piensas de estos temas, Manuel? Bueno, yo también estoy en contra de que Twitter o que las redes sociales o los directivos que manejan las redes sociales se erijan ahora como los gestores de la verdad, de lo que debe ser la verdad y la libertad de expresión. Si cada vez estamos más acotados en las redes sociodigitales, a los caprichos o a las políticas que siguen estas plataformas que se están apropiando poco a poco del derecho de la gente a poder expresarse. A mí lo personal me desagrada bastante el tono en que se expresa Ricardo Salinas Pliego. No es ningún secreto para nadie. Pero yo estoy en contra de que se bloqueen estos personajes. Yo creo que, pues al contrario, deben de seguir manifestándose para que la gente los conozca verdaderamente cómo son, que se terminen exhibiendo solitos. Y yo creo que no se le debería de bloquear el derecho a la expresión a nadie, aunque sean expresiones lamentables, vergonzosas, faltas de creatividad, de mesura, de inteligencia. Pero bueno, pues así son estos personajes, ¿no? Entonces no se les podría pedir que se expresen de otra manera. Yo estoy en contra de que se bloqueen este tipo de cuentas y yo creo que todos se deberían de poder mostrar cómo son en áreas de este debate público, ¿no? Porque también en el debate público pues están estos personajes lamentables y penosos que hay que exhibir y hay que responderles, ¿no? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado ver la reacción de Salinas Pliego ayer en Twitter después del palo sabroso que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y que luego todavía salga a través de un video en YouTube a remeter contra la Suprema Corte y a decir que le están coartando su derecho de acceso a la justicia, pues ese tipo de cosas es lo que debemos de promover, ¿no? Que tenga el derecho de expresar ese tipo de cosas porque acaba evidenciando el concepto que tiene Salinas Pliego de Justicia que es básicamente una situación de privilegio para los grandes potentados del país. Entonces yo estoy en contra de los bloqueos en todas las redes sociales pero sí, definitivamente, pues no estoy para nada a favor de la postura de este señor, ¿no? Que es muy peculiar su concepto que tiene de acceso a la justicia. Es decir, yo no entiendo qué pelean. O sea, si cualquier empresa tiene que pagar impuestos y creo que sí habla bien del gobierno de López Obrador y sobre todo de la fiscal de Hierro, buen rostro, pues la manera en que ha librado una batalla contra estos grupos a pesar de la cercanía que tiene Salinas Pliego con el presidente López Obrador. Recordemos que tras el triunfo electoral de 2018, Salinas Pliego estaba en la casa de Andrés Manuel López Obrador. Era el único personaje o una de las pocas figuras públicas de las que tenemos noticia que estaba en la casa de López Obrador al momento del triunfo. Entonces, esto también te habla de una estrecha relación. Yo no sé si Salinas Pliego, después de este palo sabroso que le acaba de dar la corte, pues está apostando a que su relación con la presidencia de la República lo va a salvar de este embrollo. Yo, la verdad, no veo a López Obrador en sintonía de andar condonando impuestos después de que acaba de exhibir las condonaciones fiscales que recibió Grupo Televisa, que recibió City Banamex, que recibió el mismo Grupo Salinas. Fue una de las empresas exhibidas por el presidente el lunes pasado. Entonces, yo no veo como al gobierno de López Obrador muy en sintonía de andar condonando impuestos y menos en estas cantidades. Oigan, por cierto, ¿qué piensan? Voy contigo, Jorge Armando, del tema de Arturo Herrera y esta bomba que publica Miguel Vadillo en la revista Contralínea. Se lo preguntaba Ricardo Sevilla hace un rato. Está muy cabrón. Básicamente, Arturo Herrera es, de acuerdo a lo que escribe el maestro Miguel Vadillo en la revista Contralínea, era un personaje que hacía contra la 4T desde Palacio Nacional, porque ahí están precisamente las oficinas de Hacienda, a espaldas del presidente, haciendo arreglos y haciendo, ¿cómo se dice? A ver, recomendaciones para el endeudamiento de los estados, entre muchas otras cosas que destapa Miguel Vadillo, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente, pues empezó bastante tibio Arturo Herrera. Hay que recordar cuando el presidente López Obrador anuncia su nombramiento como secretario de Hacienda ante la renuncia intempestiva de Carlos Urzúa, pues hay que recordar la cara, el rostro desencajado de Arturo Herrera ahí en Palacio Nacional. No se la creía con cara de ¿es en serio que voy a ser el secretario de Hacienda? Y el presidente diciendo, sí, porque vamos a continuar con las políticas económicas y Arturo Herrera lo veía como un ser absolutamente tibio e indefenso y bueno, ese ser tibio e indefenso se fue empoderando en la Secretaría de Hacienda. Yo creo que no lo hizo mal, yo creo que fue eficiente, fue efectivo la política económica en términos generales de acuerdo a lo planteado por el presidente López Obrador pero claro que también se fue empoderando Arturo Herrera y de acuerdo a esta versión de contralínea que la verdad a mí me hace sentido porque obviamente le perdió la confianza López Obrador a Arturo Herrera ya cuando nos enteramos que no iba a hacer la propuesta del gobernador del Banco de México bueno, quienes conocemos de la trayectoria de López Obrador sabemos que esa es una señal contundente de pérdida de confianza algunos decían no, quizá ya lo va a mover a otro lado no, si lo bajó del camión de forma drástica dijo tú ya no sigues o del tren vaya lo bajó Arturo Herrera claramente le dijo no vas al Banco de México lo que no nos quedaba claro digamos que el eslabón que estaba suelto era precisamente el motivo por qué perdió la confianza López Obrador y vaya que la confianza y la lealtad para López Obrador vale el 99% de cualquier cargo y eso nos ha quedado muy claro por eso lo de Javier May y la eficacia por supuesto pero por eso May se va al tren Maya dice a ver en ti confío y meto las manos entonces vamos a trabajar en eso pero en el caso de Arturo Herrera pues esto que narra Contralínea pues es de vergüenza porque les estaba dando tips consejos a gobernadores que estaban endeudando a sus entidades además yo creo que le debe doler bastante al presidente López Obrador que él mismo el año pasado estaba haciendo llamados públicos desde la mañanera diciéndole a los gobernadores y gobernadoras salientes dejen todo en orden y no dejaron todo en orden o sea el gobierno federal le tuvo que entrar al quite para pagar la nómina y encima de todo Arturo Herrera les estaba dando consejos de cómo endeudarse y endeudarse ¿para qué? si ni siquiera tuvieron para pagar la nómina el gobierno federal le tuvo que entrar al quite entonces eso huele a pesta pues a corrupción y además los estaba orientando a cierto banco y resulta que ese banco ni banco era para acabar pronto o sea que se fue empoderando ese hombre tibio tímido que no se la esperaba de pronto insisto ya con estos mensajes por debajo del agua dándole la espalda al presidente imagínate darle la espalda al presidente López Obrador y que quería que le dieran su premio como gobernador del Banco de México ahora sí que lo ha dicho el presidente ¿no? yo no me chupo el dedo yo a veces estoy viendo las cosas deja correr es muy importante porque es desde mi punto de vista fascinante la personalidad de López Obrador y cómo opera ¿no? sobre todo los que estamos observando los toros desde la barrera ¿qué hace López Obrador? dice yo estoy viendo el béisbol y veo que uno va hacia primera veo que también algunos mandan señales veo quién sí está trabajando quién no y después llega el manager a tomar las decisiones y le aplica la grúa a alguno ¿no? y en este caso le aplicó la grúa Arturo Herrera me parece lamentable la actuación otro más que se sube a un ladrillo y se siente indispensable y lo ha dicho López Obrador 325 veces en las mañaneras no hay indispensables no se sientan absolutos no se sientan impolutos no se sientan que ya porque se tomaron una foto conmigo o porque me conocen no va a haber ninguna consecuencia y es otro mensaje para los demás pero bueno ya me extendí estimados no importante lo que mencionas hay que decir que Arturo Herrera está calladito no ha señalado nada en redes sociales no ha tuiteado y la pregunta es muy importante la que publica Miguel Vadillo en la revista Contralínea Manuel a cambio de que Arturo Herrera adelantó sin autorización presidencial las partidas presupuestales a gobernadores que estaban terminando su gestión la mayoría de ellos priistas y panistas mi querido Manuel pues ya desde desde que salió Arturo Herrera se hablaba de de algunos movimientos turbios o o que generaron sospechas en Palacio Nacional sobre todo con el que era director de la Comisión Nacional Bancaria y de valores con movimientos de este tipo triangulación de recursos de favores de tips hacia ciertos grupos empresariales y de pseudo banqueros o de bancos pequeñitos que estaban justamente haciendo negocio prestando dinero a entidades públicas recordemos que este es un esquema que no es nuevo personajes como Luis Videgaray con la asesoría de Pedro Aspe o junto con Pedro Aspe quien era secretario de Hacienda de Salinas desarrollaron un mecanismo para prestarle dinero a los gobiernos estatales y esconder la deuda pues a través de trampas contables entonces parece que o por la información que ha ido saliendo en los últimos semanas luego de que se dio a conocer este revés que le dio López Obrador a Arturo Herrera para no apoyar su candidatura o su designación como el próximo gobernador del Banco de México pues se han ido acumulando versiones y lo que publica Miguel Vadillo en Contralínea pues es una versión que hace mucho sentido o sea se hablaba también que parte de la molestia que tenía López Obrador desde antes de esta columna tenía que ver con el dinero que había entregado a ciertos estados con anticipación en el proceso electoral de 2021 es decir tú no puedes más allá de que el presupuesto debe de utilizarse pues sin fines políticos tú no puedes darles tampoco unos adelantos o unas prebendas a gobiernos estatales antes de las elecciones porque corres el riesgo de que se acaben robando el dinero para utilizarlo con fines electorales como suele suceder y en detrimento de la gente entonces más allá del del asunto netamente que tiene que ver con estrategia electoral pues este este tipo de situaciones que se empezaron a destapar cuando llegó Ramírez de la O a las oficinas de la Secretaría de Hacienda que recordemos Ramírez de la O y Arturo Herrera tampoco nunca tuvieron una muy buena relación que digamos entonces este tipo de fricciones y de manejos ahí por abajo pues es lo que termina derramando el vaso de López Obrador que tampoco nunca se le vio muy convencido de tener a Arturo Herrera como secretario de Hacienda fue un poco como bateador emergente utilizando la metáfora beisbolera que de la que hacía uso Jorge Armando Rocha hace unos momentos y pues lo tuvo ahí de momento en lo que se salía de la Torón con la renuncia inesperada e intempestiva y visceral de Carlos Urzúa que pues ya se ha declarado un abierto opositor al gobierno de López Obrador a pesar de que formó parte de este entonces son de los líos y de las cosas con las que tiene que lidiar el gobierno actual de López Obrador y va a ser interesante a ver qué contesta y qué responde Arturo Herrera a estos señalamientos en su contra llama la atención pues que sí ya se ha tardado un poquito a lo mejor en las próximas horas sale con algo más pensado después del trago amargo que ha sido esta revelación o esta esta información que sale a la luz pública y pues vamos a esperar a ver qué responde el exsecretario de Hacienda a menos que se aburole y vaya a aplicar la de Felipe Calderón que se haga menso como Felipe Calderón que nunca dijo nada sobre la explicación que nos debe por lo de Genaro García Luna diría el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera oigan por cierto no lo tenía en la agenda pero me envió la nota nuestro jefe de información Mario Toledo y se las planteo van a buscar la reelección Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos el presidente y vicepresidenta de Estados Unidos anuncian que buscarán un segundo mandato conveniente y qué tan conveniente para los intereses de México tener a un Joe Biden que creo que se ha portado muy bien hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y han mantenido una relación muy amistosa a pesar de que muchos todólogos en México y también en Estados Unidos mexicanos que trabajan allá en los medios de comunicación en Estados Unidos han apostado a pues a la confrontación incluso a los manotazos autoritarios de Joe Biden para que le ponga unas nalgadas a López Obrador ¿cómo ven esto Jorge Armando? Estimado Vicente bueno de entrada te preguntaría si ya inició la administración de Biden si ya se dio cuenta si ya despertó o sigue dormido Biden bueno obviamente yo creo que si le conviene al gobierno de López Obrador que se opte por la continuidad o al gobierno de la 4T porque estamos hablando de sobre todo que le tocaría el tramo sustantivo al próximo presidente o presidenta de México de los Estados Unidos mexicanos entonces pues yo creo que es una señal interesante en el caso de México la política exterior ha sido muy digna López Obrador ha hablado de frente López Obrador ha sido pues yo creo que el primer presidente en décadas que ha mostrado la soberanía y sobre todo que ha mandado estas señales de fortaleza que cambió radicalmente una política exterior a entrevista que era precisamente fundamentada en agacharse frente al imperio norteamericano y claro que esta fortaleza implica que quien esté al frente de los Estados Unidos pues le mida porque debe haber cooperación somos vecinos tenemos un tratado de comercio pero antes aprovechaban mucho la postura de los presidentes entrevistas en el caso de Fox en el caso de Calderón la tesis era que si nosotros nos agachábamos nos iba a ir mejor y nada más quedábamos como indignos eso no importaba no variaba no cambiaba la postura norteamericana no nos entregaron nunca el acuerdo migratorio en cambio en el caso de Biden por ejemplo hay señales de cooperación algunos apostaron en efecto como dices estimado Vicente a una ruptura a que Biden regañara a López Obrard todavía tienen ese sueño Guajiro si uno ve la portada de reforma en estos momentos dice reforma en Estados Unidos sobre todo unos senadores le piden a Biden que mesure que critique a López Obrador por la contrarreforma energética hoy se reúne el presidente López Obrador con la secretaria de energía yo creo que por cortesía le va a explicar la reforma eléctrica pero no le va a preguntar hoy en día López Obrador no pregunta la soberanía la soberanía se ejerce es como el poder el poder se ejerce y si tú no ejerces el poder alguien más lo va a hacer por ti se llenan los vacíos y en el caso de México pues yo creo que sí le conviene que continúe Biden pero de cualquier manera la política exterior es tan digna eso provoca que le miran Trump por ejemplo tenía un discurso muy estriden ya el muro y los narcotraficantes mexicanos no van a pasar hay que recordar que López Obrador fue a los Estados Unidos fue con Donald Trump y Trump lo recibió de una forma magnánima con mucho respeto entonces López Obrador ha demostrado que el respeto se gana también en política exterior haciendo valer el artículo 89 porque además López Obrador abiertamente en esta política exterior manifiesta sus inconformidades frente a Estados Unidos le dice que no le gusta cómo trata Cuba que cese con el embargo pero también lo invita a seguir invirtiendo es la primera vez que México demanda a las armerías norteamericanas que nos están llenando de balas llenando de armas de alto poder a este país y luego nos dicen ay qué violentos son los mexicanos sí nos están mandando ustedes las armas para que nos matemos nosotros ponemos los muertos y ustedes los consumidores ese ha sido el modelo pero bueno no me desvió tanto creo que sí pues en el caso de Biden ha habido una cooperación con López Obrador seguirá viendo ahí está lo del programa sembrando vida por ejemplo que algunos apostaron dijeron es que es una basura ese programa no sirve no funciona bueno Biden mandó a Kerry y Kerry dijo sí sí va y no sólo va la cooperación con México sino a Centroamérica a ver es que ahora estoy recordando porque como lo planteaste a bote pronto la cumbre trilateral qué país avanzó más en su agenda López Obrador apostaron a que Trudeau y a que Biden iban a regañar a López Obrador y ahí estaban los dos bien contentos con el tabasqueño tomándose sus selfies qué agenda avanzó más la de México yo creo que están medio dormidos además en términos de aprobación están bajones hay que ver si gana Biden lo veo difícil hay que ver la parte interna porque no tiene muy buena aprobación insisto algunos piensan que su gobierno no ha iniciado que todavía no desperta a Biden así es Manuel de hecho Dolia Esteves la corresponsal mexicana en Washington publica precisamente esta carta que ayer nos compartía en Sin Censura Nocturno Jaime Hernández nuestro amigo Jaime Hernández cuatro senadores demócratas reprueban reforma eléctrica y minera en carta al secretario de Estado Blinken y a la senadora de energía a la secretaria de energía violan TEMEC y arriesgan inversiones privadas por 44 mil millones de dólares exhortan a gobierno Biden pronunciarse públicamente porque silencio es interpretado como indiferencia o aval tácito y quien retuitea Claudio X González también hablan del litio y cómo es que van a permitir que se nacionalice el litio bueno yo pregunto que busque Biden en su reelección ante un Donald Trump cómo le conviene a México qué le conviene a México cómo ves esta situación ay pues está complicado el escenario yo creo que sí convendría la continuidad de Biden porque digo a pesar de que pues no representa un beneficio así que tú digas qué bárbaro para los mexicanos pues al menos le ha dado un poco más de tranquilidad a la relación bilateral que era muy volátil en los tiempos del fascista Donald Trump entonces creo que pues sí le convendría más la que continúe el Biden otros cuatro años aunque todavía falta mucho y pueden pasar todavía muchas cosas antes de un hipotético regreso de Donald Trump habría que ver si es también Trump el candidato que van a poner los republicanos para competir en el próximo proceso presidencial yo creo que ha sido pues tibia la relación de Biden con López Obrador se ha llevado en buenos términos lo ha sabido capotear López Obrador a Biden y pues están estos señalamientos que no son nuevos de la reforma eléctrica llevan por lo menos un año recordemos también que pues hay intereses de políticos estadounidenses de congresistas que a cada rato están mandando este tipo de comunicados ya lo vimos también con el embajador aquí en de Estados Unidos en México con Ken Salazar que ha sido también vocero y eco de estos señalamientos de políticos estadounidenses sobre sus intereses en el mercado eléctrico mexicano y que de alguna manera este interés de los políticos estadounidenses obedece un interés de las grandes empresas extranjeras que le quieren hincar el diente y seguir explotando para sus intereses y sus beneficios pues este esquema privatizador y de saqueo que se instauró y que se detonó con la reforma energética de Enrique Peña Nieto que a la fecha pues solo ha servido para beneficiar a las grandes cúpulas empresariales en México ¿no? entonces está todo muy ligado los intereses de los políticos estadounidenses de las grandes transnacionales energéticas los intereses del lobby energético que está operando aquí en México que tiene ahí a sus achichincles a sus operadores disfrazados de consultores que se pabonean y se dan entrevistas a todos los medios corporativos defendiendo las supuestas ventajas de la privatización del sector eléctrico y pues es todo un cóctel de intereses el que está ahí mezclado y contra los que se está haciendo frente actualmente creo que una ventaja que se tiene con estas mesas del parlamento había exhibir los argumentos de uno y otro bando para ver en qué términos se va a aterrizar la discusión y posible aprobación de la reforma eléctrica yo todavía veo que al bloque morenista no le van a alcanzar del todo las fichas en el congreso tiene que ahí este mover algunas o hacer algunas maniobras políticas yo creo que dividir filas dentro del PRI ha sido parte de la estrategia para sacar adelante la reforma eléctrica vamos a ver en qué terminan las negociaciones entre el PAN y la Secretaría de Gobernación que también pueden darnos por ahí una sorpresita en este aspecto y pues vamos a ver en qué termina pero definitivamente el lobby a favor de los intereses de las grandes empresas privadas de energía pues está muy fuerte en México y está impregnado de todos estos intereses políticos que tienen que ver con los intereses de grupos políticos en Estados Unidos permítanme abusar un par de minutos más de su tiempo si pueden Jorge Armando Manuel porque Hamlet Almaguer el diputado federal de Morena esto es importante acaba de solicitar a Lorenzo Córdoba presidente del INE consejero presidente del INE un informe sobre el costo que tuvo para el INE la producción del dibujo animado el chipotle la partida presupuestal de la que provino de la que provino el gasto y copia del contrato celebrado para su producción ya tenemos una copia del oficio y dice doctor Lorenzo Córdoba Vianelo consejero presidente del INE me dirijo a usted como consejero suplente del poder legislativo ante ese instituto con la finalidad de solicitarle atenta y respetuosamente gire sus instrucciones a quien corresponda para que me sea entregada la siguiente información uno el costo de la animación dada a conocer a través de las redes sociales del INE en la que aparece un personaje virtual llamado el chipotle dos la partida subpartida capítulo concepto en materia presupuestal de la que se destinaron los recursos necesarios para la producción del chipotle tres copia del contrato convenio o documento que dio origen a la contratación de la creación del chipotle cuatro para el caso en que haya sido creado por personal del instituto sin contratación adicional solicito señal el cargo nombre y funciones del servidor público encargado de la producción del chipotle cinco señal el fundamento que concede al INE atribuciones para crear o contratar la creación de dibujos animados tu opinión para cerrar Jorge Armando Rocha bueno pues podría decir Lorenzo Córdoba ay chipotle soy yo bueno yo creo que en el INE abrieron esta posibilidad ellos mismos se colocaron contra las cuerdas claro que ellos dicen es que somos autónomos pero quieren más dinero entonces se dan cuenta que no son autónomos del todo porque si un joven le dice a su padre yo ya soy autónomo me quiero ir quiero vivir solo y puedo y tengo las ganas pero necesito dinero y si no me das dinero pues entonces no estás cumpliendo tu función o sea aquí el INE está yendo con papá gobierno o sea no hay autonomía no es ciudadano el INE obedece a los partidos políticos y bueno pues yo creo que esto de al chipotle pues es una burla porque nos quieren tratar a los ciudadanos como tontos como si lo que no logró Lorenzo Córdoba con enojo lo que no logró Ciro Murayama porque ellos trataron de defender su postura lo van a lograr un meme pues o sea nos tratan como si fuéramos tontos digo para no utilizar groserías yo creo que es un desatino más del INE pero de fondo ellos mismos abrieron la puerta a que estemos opinando y buscando que nos rindan cuentas de este tipo de personajes pero en el fondo es el gasto total del INE la exhibida no hay justificación alguna para que el INE gaste o derroche 1300 millones de dólares en un año frente a lo que se gasta en otros lados en América Latina no hay forma de comparar todo esto creo que el debate mediático está perdido y al chipotle es la señal de que ya no saben ni qué hacer están arrinconados creo que el presidente López Obrador ha sido muy consistente en sus mensajes hoy mismo les vuelve a decir si se puede la austeridad a ver yo gasto la séptima parte a ver si uno revisa lo que gastó Peña Nieto en su último año en el año de Hidalgo 3600 millones de pesos frente a lo que gastó el año pasado en presidencia López Obrador estamos hablando de 500 millones pues la séptima parte entonces así está toda la administración pública y los órganos autónomos y López Obrador lo sabe por eso hay margen de maniobra y de fondo esa es la discusión Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama siguen atrincherados no quieren que se toque lo que ellos mismos derrochan sus privilegios sin embargo cayeron en su propia trampa porque a ver vamos a ser claros y honestos si ellos hubieran llevado a cabo la revocación de mandato en sus términos haciendo un ajuste a su presupuesto nadie estaría reclamando lo que gastan hasta mensos se vieron porque al decir necesitamos más recursos pues entonces todos estamos opinando decimos ah y por qué necesitas más recursos a ver explícame en qué gastas explícame en la factura de Chipotle y ya nos estamos dando cuenta de cada joya el tema es pueden lavar su automóvil con cargo al erario pero los seguros de gastos médicos mayores lo que tiene que ver también incluso por ahí apareció lo de las croquetas para unos perros resulta que esos perros pues si se justifica porque forman parte de la seguridad del INE pero ya muchos están metidos en eso precisamente por la responsabilidad de los consejeros por la voracidad pues por la voracidad además perdieron el debate el día en que fue Lorenzo Córdoba a la Cámara de Diputados el presupuesto se aprobó en la Cámara de Diputados es un mandato constitucional ellos ya por más de que legalmente el tribunal les diga si pide más pues sí pero lo dijo Adán Augusto López no hay un precedente de que se extienda dinero a un órgano autónomo solo porque lo pidieron porque además eso ya ese debate lo habían perdido el INE ya había perdido el debate y lo tenía que haber ganado con los diputados convencer a los diputados pero los diputados dijeron no no hay manera de que te salga tan costoso el ejercicio sobre todo por el presidente de la consulta para el juicio de los expresidentes que había salido por ahí de 500 millones entonces los diputados dijeron sale con 1500 millones porque es tres veces más grande de lo que fue hay que recordar que se hizo con la tercera parte de las cartillas y que está haciendo el INE atrincherado Lorenzo Córdoba Ciro Murayama apelando a los medios tradicionales a los medios amigos que les ayuden ya les ayudaron no tuvo efecto ya no es lo mismo hoy en día las redes sociales pues son muy significativas y ¿qué van a hacer? van a tratar de pasarle el costo a la ciudadanía van a decir vamos por la tercera parte de las casillas se van a meter en un menudo problema porque la constitución marca que tiene que haber un ejercicio en sus términos al 100% como si fuera un proceso electoral federal están en un laberinto están en un tremendo embrollo por la voracidad insisto si ellos hubieran sido un poco más inteligentes le han dicho a ver hay una necesidad hay una colectividad que quiere el ejercicio nosotros no podemos pedir más ahora sí que hay que sujetarnos a la propia austeridad esto invita a que se revise el gasto del INE no solo el año pasado sino el gasto del INE que les gusta de 5 años para acá y van a salir otras joyas y van a salir cada vez más cosas ellos mismos se metieron en ese problema es mi querido Jorge Armando Rocha aprovecho para pedirte tus redes tus espacios para que la gente te apoye antes de cerrar con Manuel fuerte abrazo a ambos me despido con mucho gusto en Twitter estoy como arroba rocha periodista y en mi canal de YouTube como Jorge Armando Rocha periodista también muchas gracias un placer ni un paso atrás querido Jorge Armando a pesar de los intentonas de censura tú sabes que cuentas con nuestro apoyo que es pues cualquier cosa mucho o poco pero lo tienes y nuestra admiración y respeto te mando un abrazo Jorge Armando gracias por acompañarnos y precisamente voy a cerrar contigo Manuel nada más falta que ante este documento que envía Hamlet Almaguer digan los del INE ya ven que estamos siendo perseguidos por el partido en el poder bueno a mí me parece que está bien que se pida el gasto de cuánto costó el personaje este ya la última parte de la petición de que le expliquen en qué apartado el INE está facultado para hacer dibujos animados ya me parece exagerado y excesivo yo a lo personal estoy muy feliz con el chipotle yo no sabía que el INE me podía hacer tan feliz y darme tantas risas y carcajadas como este asunto porque se puede interpretar a varios niveles como un intento de las cúpulas del INE para tratar de convencer y de ganar una guerra de propaganda para convencer a la ciudadanía de que el oneroso gasto del INE es necesario para el bien de la democracia mexicana eso es lo que están tratando de hacer en las cúpulas del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que pues están ya tan desesperados que están viendo a ver cómo le hacen y cómo comunican algo que pues tienen una batalla ahí medio perdida y están como en unas arenas movedizas y entre más se mueven entre más coraje hacen entre más se tratan de salir de salir del embreso en el que están metidos más se terminan hundiendo entonces yo no sé a qué asesor oneroso asesor del INE se le ocurrió esta idea al Chipotle que es un personaje caricaturesco como malhumorado que es una botarga de Chile Chipotle que parece más con pimiento morrón y que de alguna manera le salió por la culata o sea la cantidad de memes de burlas que ha habido sobre este asunto los paralelismos que se han establecido entre el personaje de caricatura y el coraje que ha hecho Lorenzo Córdoba en fechas recientes por este tema de la revocación de mandato pues es bastante peculiar y que hayan decidido responderle al señalamiento de López Obrador de que el INE gastaba más o que México gastaba más en su órgano electoral que casi 13 países de América Latina juntos y que haya salido el INE a responder con una caricatura como esta pues habla ya de lo extraviada que traen la brújula política ahí en las cúpulas del INE y que esta guerra de propaganda no se limita nada más al uso de estos personajes yo veo también una muy clara mano política e intencionalidad política en la manera en que el INE desempolvó la denuncia de 2017 contra Delfina Gómez la reactivó en septiembre de 2021 y el fallo que ha tenido el Tribunal Electoral en fechas recientes sobre este asunto pues ha sido ya también o está tratando de ser capitalizado por los opinadores de derecha que ya traen el nado sincronizado contra Delfina Gómez al mismo tiempo que el INE pues sí fue muy capaz para advertir este gasto o esta manera en que se había financiado el partido Morena durante la campaña para Delfina Gómez entre 2014 y 2015 cuando era todavía alcaldesa de Texcoco pero ese mismo INE con su oneroso gasto de más o menos 500 millones de pesos anuales para fiscalización no se dio cuenta de que en el Estado de México en 2017 hubo una operación de Estado para consumar un fraude electoral a lo mejor no se dieron cuenta que Peña Nieto a pesar de que lo difundieron en todas las redes sociales y por haber pues desplegó a todo su gabinete para operar un fraude electoral en el Estado de México eso no lo vio el costosísimo oficina de fiscalización de gastos del INE como no ha visto muchas otras cosas ni en Coahuila ni en las elecciones de Puebla y bueno pues ese tipo de cosas es lo que tiene ahorita en una encrucijada y tiene ahora sí que con la espada contra la pared al INE porque entre más se resisten a reducir sus privilegios más terminan siendo exhibidos con estas cosas y ya lo del chipotle pues ya es nada más como la muestra fehaciente del grado humorístico al que han llegado los argumentos del INE para defender sus onerosos gastos así es querido Manuel porque no cerramos invitando a la gente para que también te apoye en redes sociales para que te apoye en tu canal de YouTube que sigan creciendo que sigan saliendo estos medios espacios independientes alternativos y digitales sí muchísimas gracias ahora sí que pues pueden echarle un ojo ahí al canal de YouTube con mi nombre Manuel Hernández Borbolla ahí estoy subiendo ahí transmisiones en vivo tres días a la semana de lunes a miércoles a las 10 de la noche estoy de tiempo completo en el Twitter ahí en la arena pública y también en Facebook Manuel Hernández Borbolla periodista ahí estamos ahí en varios espacios en redes y pues muchas gracias por el espacio aquí en Sin Censura un saludo también a Jorge Armando Rocha que creo que ya se nos fue por ahí pero me ha dado gusto compartir la mesa con él y pues un abrazo para ti Vicente y para todo el auditorio que nos está siguiendo igualmente gracias por tu generosidad Manuel estamos al pendiente para una próxima mesa de diálogo muy pronto aquí en Sin Censura éxito con el canal éxito en Twitter gracias a Manuel Hernández Borbolla hablando con nosotros Sin Censura y déjeme saludar en estos momentos a la abogada Lourdes Monteagudo experta en asuntos migratorios quien junto a Nayacin Vázquez presidenta de Asociados de México siguen apoyando a la comunidad migrante a ambos lados de la frontera tanto en Estados Unidos como en México abogada la saludo con mucho gusto bueno Vicente como siempre aquí tratando de darle un poquito de información a la comunidad migrante de acá de los Estados Unidos pero también de México oiga ¿hay algo nuevo sobre la reforma migratoria? ay hijo no no hay nada pero verdaderamente eso no creo que como dije creo que fue en diciembre que no va a suceder por lo menos no en la forma que se creyó iba a pasar los demócratas siguen tratando de la unieron con un programa mucho más extenso de programas sociales que sería muy bueno para la población pobre de los Estados Unidos pero eso ha hecho que no lo quieran pasar no lo quieran pasar